Hoy el Frente Amplio tendrá su plenario departamental en Montevideo en el que todo indica que se van a aprobar, que Daniel Martínez, Carolina Cose y Álvaro Villar se presentan como candidatos a la Intendencia. Si bien hay coordinadoras que querían que se aprobara una candidatura única de cara a las elecciones de mayo, la mayoría entiende que deben aprobarse los tres candidatos a la Comuna Capitalina. Justamente por esta diferencia fue que el plenario se aplazó, recordemos que se iba a hacer el sábado pasado. Hay cuestiones táctico-técnicas y no todo el pescado está vendido. No sabemos muy bien qué va a pasar, es un momento de gran definición y en este estado de apoteosis que tengo en este momento, apoteosis no es un estado, bueno, no importa, en este estado frenético nos comunicamos con Daro para que nos cuente qué está pasando en la huella de Sereñi. Vale, me encanta tu estado. Exactamente, estamos en la huella con Carlos Valera, es el presidente de la departamental de Montevideo, porque en dos horitas, más o menos, son las cinco, en dos horitas arrancaría el plenario que como bien dicen ustedes, Chiquirina se aplazó desde el sábado y definiría de alguna manera estas tres candidaturas a pesar de que algunas bases, coordinadoras también, planteaban su posición contraria buscando una única candidatura. Carlos, gracias por recibirnos primero que nada. ¿Con qué expectativas se viene, como dicen las chiquirinas también, un momento de decisión, un mojón también en lo que tiene que ver con la carrera hasta el 10 de mayo? Sí, claro, hoy es un día muy importante porque de acuerdo a los estatutos del Frente Amplio es el plenario departamental quien resuelve quién o quiénes son los candidatos a la intendencia de Montevideo y obviamente también pasa lo mismo en los demás departamentos. Tampoco tenemos mucho tiempo porque hay un plazo legal para las convenciones departamentales que es el 9 de febrero, por lo tanto, hoy sí o sí vamos a resolver, yo creo que están dadas las condiciones luego del aplazamiento del plenario que hicimos la semana pasada, lo cual creo que fue una idea afortunada porque le permitió tanto a las coordinadoras como a los sectores tener el tiempo suficiente para analizar la nueva situación que se había generado con la presentación de Daniel Martínez como candidato y la renuncia de Pablo Ferrer y de Álvaro García de CERDO. Este era un dato nuevo, no se había incorporado en el análisis previo y nos parecía que por respeto a los compañeros y a las compañeras teníamos que generar este espacio de tiempo que a la luz de los acontecimientos creo que fue una buena idea. Carlos, para explicarle que está mirando y capaz que no tiene conocimiento de cómo funciona el plenario, ¿cómo tendría que darse la votación? Obviamente es una votación en donde la gente se manifiesta. ¿Con qué cifra se toma una decisión? ¿Cuánta gente tiene que votar por tres o por uno? Bueno, lo primero, el plenario está constituido por 112 compañeros y compañeras. Cuatro quintos de los integrantes del plenario, no de los que estén presentes, de los integrantes del plenario son los que pueden resolver en primera instancia quién o quiénes son los candidatos a la intendencia. Si no se lograra esa votación, hay una segunda posibilidad, el estatuto así lo establece, donde la cantidad es de tres cuartos. Hay que lograr los tres cuartos de los integrantes del plenario. Si eso no sucediera, el estatuto prevé una tercera posibilidad, que ahí se baja a dos tercios. Pero estoy convencido que se va a lograr en la primera votación, como siempre ha sucedido. Eso quería preguntarte a vos, ¿qué sensación te da? A ver, en toda esta semana has intercambiado opiniones y como presidente, además de la departamental, has escuchado y te has movido en prácticamente todos los ámbitos que tienen que ver con orgánica del Frente Amplio, pero también con las bases, con las coordinadoras y con los partidos, ¿verdad? ¿Qué sensación tenés? ¿Que se va a cocinar en la primera vuelta? O sea, que en la primera votación se toma la decisión. Yo creo que con los cuatro quintos sí se va a lograr. Tal vez no en la primera votación, tal vez en una segunda. ¿Por qué? Es normal en cualquier organización política, en el Frente Amplio, es muy normal, que uno venga con determinada posición, la exponga, vote. Si no logra tener las mayorías, puede modificar esa posición en la búsqueda de la unidad de acción, sumándose a la segunda posibilidad que esté en discusión. En este caso sabemos que hay dos posiciones. Una que va por candidato único y otra que habilita las tres candidaturas. Es posible que se ponga en consideración la moción del candidato único. Bueno, obviamente si tiene las mayorías, allí transitaremos ese camino. Si no lo tiene, vamos por la otra que es habilitar las tres candidaturas y seguramente los compañeros y compañeras que pudieran haber votado a la primera posibilidad se sumen a la segunda. Esto ha sido así siempre porque para nosotros la búsqueda del consenso es lo fundamental. Algo que aclarar que está buenísimo lo que dice Carlos es que en un caso normal, típico, cuando no se encuentran esos cuatro quintos se aplaza una semana o se aplaza una semana y media el próximo plenario, obviamente acá los tiempos apremian, entonces no se va a aplazar y si no se llega en primera instancia se hace un intermedio e inmediatamente se arranca de vuelta. Claro, porque como yo señalaba, el 9 de febrero es el plazo máximo que tiene, según la ley, si tienen los partidos políticos para hacer las convenciones departamentales. Nosotros por eso queremos resolver hoy y no tenemos la posibilidad que da el estatuto de citar un nuevo plenario dentro de los próximos 14 días. Es imposible. Por lo tanto, haríamos cuartos intermedios hasta encontrar la solución. Pero sigo insistiendo, creo que lo resolvemos en la primera. Daro, yo tengo una consulta que es, para que salgan los tres, porque no estoy entendiendo lo del porcentaje, de repente como que lo podés explicar mejor, como a mano alzada, o cantidad de votos, digamos. Para que salgan los tres, o sea, la candidatura de los tres, ¿qué se necesita que pase en esa votación? Lo que yo entiendo que es lo que él dice, igual se lo transmito también, para que efectivamente se tome la decisión de que sean los tres y se permita tres candidaturas. De esos 112, ¿no? De esas 112 personas que integran a la departamental, tienen que levantar la mano cuatro quintos. Son 90 y pico, ahí va. Son 90 votos, exactamente. Insisto, de los integrantes. Supongamos que no todos vienen. Eso baja el cuoron de presentes, pero no el necesario para la votación. Igual creo que por un tema de responsabilidad y por experiencia van a venir todos los integrantes del plenario para dar la importancia a esta instancia. Pará, porque es importante lo que decís. Siguen siendo cuatro quintos de esos 112. A pesar de que no vengan los 112. Exactamente, porque es integrantes del plenario, no de presentes. Esto es muy importante señalarlo. O sea que sí, se presentan menos de 90. Esto sí que también es un compromiso de todos los que integran el plenario de estar en el lugar que corresponde en el momento de la votación. Si se presentan menos de 90, se complica. A otra instancia. Sí, ahí tendríamos un problema. Pero no, no va a suceder. No va a suceder. Eso es seguro. No se pasa a otra instancia, no se puede votar. ¿Hablaste o lograron hablar con alguno de los tres candidatos pensando en esta posibilidad de una candidatura única o de tres? ¿Cuál es la posición de ellos? No, en realidad no discutimos esto con los tres candidatos. Porque es importante, Dios. Obviamente que los tres, no tenemos ni siquiera que conversarlo, están dispuestos a que los otros participen. Pero aparte tenemos una cosa a favor, son tres excelentes candidatos, o dos candidatos y una candidata. Excelentes desde todo punto de vista. Entonces nos parece que el plenario, más allá de que tenga la legitimidad para resolver por ejemplo una candidatura, nos parece que lo que debemos hacer es habilitar que los tres compañeros participen en la campaña y que sea la gente que en mayo de este año libremente decida cuál de ellos puede ser el próximo intendente o intendente de Montevideo. Creo que eso es lo justo, es lo más democrático y seguramente es lo que va a suceder. Yo sigo con líos, viste, en mi cabeza y me hace acordar a cosas. Por ejemplo, en las elecciones anteriores, perdón, en las anteriores no, hace 10 años, Martínez intentó presentarse como candidato a la... Pará, pará porque le voy a poner el auricular a Carlos también para que escuche. Martínez, hola, buenas tardes. Listo, vale, toda tuya. Hola, buenas tardes. No, que yo estaba recordando que hace 10 años Martínez intentó presentarse como candidato a la intendencia y en esta instancia fue que no salió y apareció Ana Olivera que tampoco estaba tan claro que fuera una precandidata. Ahora es como que estamos mucho más al tanto de la ciudadanía de esto, pero ¿qué diferencias hay entre esa vez y esta, por ejemplo? Bueno, te cuento. Primero que en esa instancia no estaba solo Martín, estaba yo también como precandidato. ¡Opa! Éramos los dos precandidatos. No logramos las mayorías justamente necesarias, los cuatro quintos, y se buscó una solución de una compañera que lograra los consensos necesarios. Esa fue la realidad. Eso ha cambiado a esta altura. En aquel momento el tema de la candidatura única estaba muy presente y por eso no se logró, por ejemplo, que se nos habilitara a competir a los dos. Pero ahora eso me parece que está saldado. El tiempo ha ido solucionando esta discusión. Quiero recordar que en el 2015 tuvimos tres candidatos. Daniel, Lucía y Virginia. Por lo tanto Montevideo, esto ya desde mi punto de vista lo tiene saldado. En el interior del país es común. Si hoy analizamos cómo está presentado el Frente Amplio para Mayo, vamos a ver departamentos donde hay candidato único, otro que hay dos candidatos y estos que hay tres. ¿Por qué esto? Porque en cada lugar hay que adecuarse a la realidad que hay en cada territorio y a la disponibilidad de compañeros o compañeras que estén dispuestos a encarar este desafío. Tampoco podría pasar en este, como pasó en aquel, que aparezca un nuevo nombre a partir del plenario. No, eso lo descartamos totalmente. Porque eso sí que ya sería una sorpresa absoluta. Sí, no, no. Estamos curados de sorpresa. No, no, no. Eso no va a pasar. Son los tres nombres que están a consideración y no hay más que eso. ¿Tiene algo que ver o importa, de alguna manera, lo que pasa en el otro equipo, lo que pasa en el partido multicolor? Pensando también en esta danza de nombres, ¿a la hora de tomar una decisión? No, a la hora de tomar la decisión nuestra, no. A la hora de planificar la campaña, sí, obviamente. Cuando uno conoce quiénes son sus adversarios, entonces ahí sí, seguramente cuando tengamos ese dato, se incorporará como un elemento más para planificar la campaña hacia Mayo. Chiquina, si algo importante, que no es un detalle menor, son los tiempos. Porque si no van a tener que tener sobre de dormir. La idea es que a eso de las nueve de la noche se tome la decisión. Pero es muy difícil, ¿no? Ojalá, pero ¿qué pasa? Somos 112 y no se le va a privar a nadie de intervenir, obviamente. Por experiencia, esto puede ser un plenario de dos o tres horas. Pero puede ser más. Yo creo que no, que va a estar en ese entorno de las nueve, diez de la noche que vamos a tener la resolución definitivamente asumida. Carlos, te agradezco muchísimo. El diputado, además, Carlos Varela, muchas gracias por estos minutos. Y bueno, suerte para hoy. La suerte es para ti, más éxito hoy. Que les vaya bien y que se tome la decisión. Suerte para el frente y suerte luego para los vecinos y las vecinas de Montevideo. Vamos arriba. Muchas gracias.